Que tengan lindo día amigos y amigas, hoy en día me pueden apoyar en Paypal, me pueden dar incluso para unas papitas y me sirven demasiado, Dios me los bendiga. Recuerden que cada vez que apoyan al Príncipe de la Colina, este canal irá mejorando y la calidad de los videos también. NTN escrito por Cherry Shedar Candy Se surgió en la cama sobresaltado por las visiones, se irguió Que ha tenido un sueño Con su mano se cubrió los ojos y aún podía sentir como la cabeza le punzaba Pero, ¿por qué me tengo que recordar de eso ahora? Se levantó y se dirigió a la mesa para servirse un vaso con agua Bebe un par de tragos y todavía siente el corazón latirle a mil Aún sigue dándole vueltas en su cabeza el recuerdo Terry fuma aunque es menor, bebe mucho, pelea a menudo Rompe las reglas de un millón de veces y es un delincuente Que sigue en el colegio gracias a las donaciones de su padre Recuerdo que la única persona que le dije esas palabras ha sido Elisa Pues Candy ya sabía todo eso A su manera tan entrometida logró saberlo todo Y nunca me lo reprochó, es más, siempre se preocupó por mí Entonces puede ser acaso que la carta me la haya escrito Candy Nervioso encendió la luz Vio en el reloj que eran las cuatro y veintisiete de la madrugada Se dirigió a su escritorio y rebuscó entre los papeles el sobre No le encontraba, le dio vuelta a todo ¿Dónde le habré metido? ¿En dónde está? ¡Demonios! Hasta que recordó que estaba en la bolsa de su abrigo marrón que colgaba en el perchero Cierto, qué cabeza la mía Aquí está Vuelve al escritorio Y buscó un cofre de madera tallada donde guardaban las cartas que se había intercambiado con Candy tiempo atrás Sacó una e hizo las comparaciones Querido Terrence En las cartas antiguas ella siempre me llama Terry, no Terrence Gracias por la carta, pero debo pedirte que no me vuelvas a buscar No estoy interesada en una persona que fuma desde que es menor Sí, fue incluso ella la que me dio una armónica para que dejase de fumar Y la tocará cuando tuviese ganas de hacerlo Bebe mucho y te gusta romper las normas Eso no le viene de nuevo, incluso ella misma rompió las reglas para ir a buscar una farmacia Y comprar medicinas para atenderme la noche en que entré a su habitación por error Prueba de ello es que estás con Susana y sigues buscándome Si alguna vez sentí algo por ti, ya se me olvidó Ahora estoy feliz organizando mi boda con Neil No me busques más atentamente, Candice White Además ella no firma así Candice De toda la vida, Candy Pero qué estúpido fui Cómo no me di cuenta de esto antes No cabía del asombro por la estupidez que había cometido Había pasado más de una semana lamentándose por el desprecio de la rubia Más no se había percatado de que era una carta falsa Y sin duda era obra y arte de otra persona Elisa ¿Hasta cuándo vas a seguir esparciendo tu veneno a todo alrededor? Y haciéndole maldades a Candy Dijo furioso dándole un golpe sobre la mesa Estaba hecho un basilisco Daba vueltas en su piso Pensando que podía hacer Realmente necesitaba recuperar el tiempo Pues seguro Candy no había recibido su carta Y fue Elisa la que lo hizo y se atrevió a contestarle Había pasado como dijo su madre Había puesto muchas esperanzas en una simple carta ¿Cuándo debió haberse presentado el mismo antes de que pasara todo esto? ¡Oh torpe de mí! ¿Cómo pude creérmelo tan fácilmente? Aunque bien es cierto que esa foto que me enviaron es de un periódico Cabe la posibilidad que exista algún compromiso de ella con otro hombre Pero si ella llegase a saber lo que sigo sintiendo Todavía seguro no seguiría adelante con ese compromiso Si es que me ama a mí Pero... ¿Y si realmente ya me ha olvidado? Me queda derecho... A mí... De ir a perturbarle su felicidad con ese hombre ¡Ah! No sé qué hacer Seguía sin creer en la revelación que tuvo esa madrugada Siguió meditando un par de horas más Hasta que decidió ir con su madre De seguro ella podría ayudarle Buenos días Terry ¿Qué pasa? Saludaba a su hijo la mujer Aún en bata de dormir ¿Te encuentras bien? Margot trae un poco de té para que entre en calor Por favor Sí señora, con permiso Perdona por venir así de imprevisto Y que te haya levantado de la cama Pero madre Necesito hablar contigo urgente De algo muy urgente, por favor Me estás asustando, dime Por el amor hermoso ¿Qué sucede, Terry? He descubierto que no fue Candy ¿Quién me escribió la carta? ¿Cómo? Alguien recibió La recibió en vez de ella Y me contestó de esa manera Pero ¿Quién podría hacer semejante maldad? Fue Lisa Lígan La mirada de la joven era dura y fría Y dijo con tal seriedad que su madre se Asustó ¿De verdad, Terry? ¿Pero cómo te diste cuenta? El joven caminaba de un lado a otro por la ansiedad Pues resulta que cuando estaba en el colegio Ella se encaprichó conmigo Cuando se enteró que Candy y yo pasábamos tiempo Fue la que maquinó la trampa Para separarnos Y en vez de que la expus De que la expulsaran ella Decidí marcharme yo Para que no tuviese problemas con su familia Que la había adoptado ¿Pero y eso qué tiene que ver con esa señora? ¿La señorita qué dices? Resulta que una tarde Cuando salí a cabalgar con Teodora Se me acercó para disque prevenirme Por así decirlo Me surgió Ella me sugirió que me alejara de ella Porque podía perjudicar al noble apellido De los Gran Chester ¿Y? Entonces le dije ciertas cosas Que no te las diré Para que no Para no lastimarte mamá Terry Incitó a que se sincerara con ella ¿Y le contaste todo? Está bien Le dije Terry fuma aunque es menor Bebe mucho Pelea a menudo Rompe las reglas un millón de veces Y es un delincuente Que sigue en el colegio Gracias a las donaciones de su padre Cariño Arrastró las palabras Lo siento Ya mamá Olvida eso Ya es pasado El punto es que Ha sido la única persona A la que se lo he dicho Y casualmente Son las mismas cosas Que aparecen en la carta Pero no solamente eso La he comparado Con una carta anterior Que me escribió Candy Y hay muchas cosas Que no coinciden La forma en que nos dirigimos Entre nosotros Hasta la firma madre Esa letra No es de ella Ajá ¿Y qué has pensado? Que he pensado Que quiero estrangular a Elisa Aparte de eso Hacía un gesto con la mano Acentuando la Obviedad del deseo Que imperaba en su hijo Jejeje No es un chiste Jejeje Perdona cariño No pude evitar El ataque de risa Al ver el semblante Del castaño Su aspecto rígido Y serio Había perdido los estribos ¿Es que dices Cosas tan imposibles? Jejeje Por favor Intenta pensar Con cabeza fría Acompáñame a desayunar Y vemos Qué podemos hacer Lo siento mamá Pero no tengo hambre Pues lo siento Más por ti Pero ya que me has Hecho salir de la cama Antes de lo normal Por lo menos debes complacerme en eso Me guiñó un ojo Está bien Vamos El desánimo Pero denominaba en él Sentados en el comedor Eleanor observaba a su hijo El semblante Demostraba que estaba sufriendo Ahora es un hermoso joven De 19 años Y aún recuerda Cuando pequeño Se sentaba de igual manera Muy molesto Cuando recibía su regañina Era tan inquieto Regañina Era tan inquieto Y alegre Hacia cada travesura Uff Realmente un niño intenso Que había dejado de serlo Cuando se llevó Él cuando se fue con su padre Cuando se lo llevó su padre Volviéndose taciturno Solitario y rebelde Gracias Margot Por el té ¿Qué pasa Terry? Mi niño ¿Desea desayunar tortitas? Perdona ¿Qué has dicho? Que si desea Desayunar tortitas ¿Tortitas? Tal parecía Que él estuviese hablando En otro idioma No entendía El sentido de la pregunta El significado De la palabra Tortitas De pequeño Cuando estabas triste O te hacías daño jugando Margot te preparaba Tortillas Para subirte el ánimo Sé que algo Lo angustia Y lo mantiene en vela Mírese no más Está más delgado Y las ojeras Le llegan al piso Se le notan A una barbaridad El sufrimiento Está haciendo Mella en usted Gracias Perdona No sabía que te afectase Verme así Perdóname Perdónenme Por preocuparles No tienes por qué Disculparte cariño Pero recuerda Que no estás solo Lo sé Por eso estoy aquí Muy bien Entonces Eleanor Baker Estaba muy preocupada Por Terrence Porque ella le ofreció Unas gominolas XL Y Terrence Las mordía Con la rabia Les arrancaba la cabeza Con los dientes Los colmillos A las gominolas Muy bien Entonces Ter era una deliciosa Tortita Como tanto degustaban De niño Y Ter solo asintió Con la cabeza Para aceptar Las atenciones De la ama Para con él Gracias Margot Querido Después de desayunar Puedes tomar una ducha Y cambiarte Gracias ¿Sabes? Se suele decir Que las personas No valoramos Lo que tenemos Hasta que lo vemos En manos de otro En la vida Solo hay un ganador Siempre ha sido así Aunque la verdad Logremos irnos Lo que nos Si aunque la verdad Logremos herirnos Es mejor decirlo El tiempo Que nos dan las personas Es algo que nunca Podrán recuperar ¿Cómo dices? Cariño Cuando estuve con tu padre Lo di todo Sin medida Aposté por nuestro amor Ciegamente A pesar de lo que descubrí Siéndome infiel Si él hubiese venido A pedirme perdón Se lo hubiese dado La verdad es que Esperaba que lo hiciera Incluso cuando regresamos A América Por un momento Pensé que Al haberme marchado Tan precipitadamente No fue lo mejor Luego me arrepentí De todo lo que no hice Pero cuando tú me abrazabas Me di cuenta Que algo bueno Había salido De esa relación Un día volvió nuevamente A tocar mi puerta Ahí me di cuenta Que tan profundo Y tan grande Fue mi amor por él Pero ambos habíamos cambiado Fue un largo mes El cual venía Todos los días A verte Me decía Que podías tener Un futuro mejor Junto a él Pensé que podría Ser lo más adecuado Para ti Por todo lo que Te podía ofrecer Y por eso Accedí a dejarte ir Pero en el último momento Comprendí Que no podía Alejarme de ti Pero fue demasiado tarde Y luego fui tan cobarde Al no ir a buscarte Mamá Si crees que aún No lo has dado todo Por Candy Levántate No decaigas Y llores Lucha con todas tus fuerzas Las distancias Y el tiempo Pueden terminar Creando un abismo Insuperable Si estás seguro De lo que realmente quieres Es ella En tu vida No te detengas Y dale la oportunidad A tu verdadero amor Haz lo que sea Terry Pero por favor Reacciona Madre Gracias Créeme que lo haré Muy bien Aquí tiene sus tortitas Terry Muchas gracias Margot Esta vez la sonrisa del joven Era genuina Y dulce Le dio el primer bocado Están deliciosas Qué rico Me extraña joven Sí Tienes razón La mía es la que Las hace espléndidas Menos mal que tengo mucho Si no sería difícil Pasar el bocado Terry Reprochó la señora La risa soy yo Fue melodía para los oídos De las damas El rostro Le resplandecía La conversación con su madre Había sido el bálsamo Que necesitaba tu corazón Ellas también se unieron En alegría Ja 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 Está bien Margot Eres una gran cocinera En la mansión de los Britas La madre de Annie Estaba preocupada Por su hija Se había vuelto A encerrar en su habitación La tarta anterior Había llegado a afectarla No quiso acompañarlos A cenar Y por lo visto Tampoco deseaba Desayunar con ellos Se encontraba junto Marido Y la señorita O'Brien Señorita Patricia ¿Cómo se encuentra Annie? Ella sigue aún Sin ganas de salir De su habitación No se encuentra bien Dice que tiene Un dolor de cabeza Será necesario Entonces llamar a un médico ¿Estás seguro, querido? Señores Britter Estaba pensando Que a lo mejor A ella le vendría Bien un cambio de aires Me gustaría Que pudieses Venir conmigo A pasar unos días En Florida Me parece buena idea Estos días atrás He estado muy deprimida Pero tu compañía Le había animado Puede que un cambio De aires Le favorezca Tienes razón Por cierto ¿Tú sabes? ¿Por qué está así? Creo que más que todo Se debe al hecho De que está aún Sin hacer nada Desde que regresamos En Londres No ha logrado Mayores avances En sus estudios No le apetece Siquiera tocar el piano Ha rechazado Cientos de veces Acompañarme A las ganas Tampoco le gusta Ir a las fiestas De té Y cuando organizo Una tarde de lectura Pocas son las ocasiones Que nos acompaña Si es que el escritor Es de su agrado Dijo Sara Es por la misma razón Que creo que conviene Que tenga un cambio De aires Dijo Patricia Si logras convencerla De que viaje contigo Te lo agradeceré Le queremos mucho Y nos tiene muy preocupados Dijo la señora Britter Por supuesto Déjelo en mis manos Yo también estoy preocupada Por ella La verdad era esa Desde que habían llegado Annie le había confesado Todos sus miedos Y fantasmas Las tardes Que habían estado En compañía de Candy Y él Llegaba al corazón Se le demoronaba Al ver las atenciones Y detalles Para con la rubia Y con ella Solo con un simple saludo Estaba segura Que Archie Tenía la intención De conquistar a Candy Fue por esa la razón Que ayer se atrevió A pedirle a su amiga Que se hiciese A un lado nuevamente Y habían tenido Ese penoso resultado Esa mañana En la mansión Andri La mocama Abre la puerta Y saluda Buenos días Candy ¿Qué tal sigues Del pie? Buenos días Dorothy Mucho mejor Gracias a ti Me alegro Traigo el agua Para el pie Y la correspondencia Gracias Es una carta Del hogar de Pony Luego la leeré Candy Siéntate en el diván Seguro estás más cómoda Le pedí a la rubia Para poder Atenderle el pie Dorothy Me tienes que decir Que tiene esta agua Que ayer me vino Muy bien Solamente Si tú me dices Qué pasó antes De que salies Es hecha una bala De cuatro patas Y así casi Te lastimaste el pie Cuando el doctor Te dijo que tuvieses cuidado Si no es por Jaime De seguro Te vuelves a lesionar Lo sé Y no te imaginas Cuánto deseo Bueno Es que Lo siento No era mi intención Disculpo Toda penada Recordando la situación Entonces me dirás Qué te pasa Ay Dorothy Ayer me vieron Patricia y Annie A verme Pero al final No fue una visita agradable Ella está desesperada Porque quiere volver Con Archie No sé cómo van Las cosas entre ellos Pues ha preocupado Por mantenerme al margen El semblante De la rubia Se entristeció ¿No pienses Hacer nada Para ayudarle? Ambos me han explicado Las razones Por las cuales La situación está Como está Pero más que todo Es una confusión Que solamente Ellos lo pueden arreglar Entiendo Para que una relación Funcione Los dos deben creer Pero si solo uno Es el que quiere Más que el otro Al final termina siendo Una relación tóxica Y agotadora Bueno Menos mal que Gisela Tiene una fiesta El día de ayer Si no seguro Te hubiese echado La bronca Por la locura De querer correr Con todo Y muletas Ni me lo recuerdes Casi me quedo Sin dientes Indiento parecer alegre Bien Ahora que debes Cambiar el pie Del agua fría Para tres minutos Y después Lo vuelves a poner En el agua tibia Si No hubiese sido por ti No sé cómo habría terminado ayer Por cierto Dime ¿Dónde aprendiste Este remedio? Pues verás Cuando estaba pequeña Si yo me hacía daño O alguno de mis hermanitos Mi madre calentaba agua Con orégano Y hierbas para golpe Nos hacía meter el pie De cinco minutos En el agua caliente Y tres en agua fresca Por media hora Tal y como estoy haciendo contigo Y de seguro Que en una semana Ya estábamos nuevamente Saltando como cabras Como si nada Como si nada En el lugar de Pony Cuando nos hacíamos daño La hermana María Nos daba unos masajes Que nos dejaba como nuevos Aunque la verdad Pocas veces Me lo hizo a mí Más bien siempre Estaba untándome En cuentos Por los raspones Que me hacía Por subir Al padre árbol Y así continuaron Su conversación Rememorando sus infancias Por un largo rato Por la ventana Se podía ver Como Albert Salía de su caballo A dar un paseo Como todos los sábados Le era placentero Despejar sus pensamientos Sobre su equino Sentir el aire Acariciar su rostro Su corazón acelerarse Y la adrenalina elevarse Después de haber calentado Siguió su camino Hasta una casa abandonada Parecida a donde Solía refugiarse Con los animales El paisaje Ante sus ojos No había cambiado mucho En todos esos años Siguió por el caos Del río Un tramo del trayecto Y luego se adelanta Por el bosque Recordando las veces Que paseaba libremente Gracias a su disfraz Por fin pudo divisar A lo lejos Todo el resto de la camisa Dinuyó la velocidad Hasta lograr detenerse Frente al lugar Bajo de su montura Y ató a Pacón Su hermoso caballo marrón A un árbol Cerca de la entrada La nostalgia De viejos días Recorría la memoria Del hombre Era como casi Ver animalitos A su alrededor Puso su mano Sobre el pomo De la puerta Y la empujó Hasta rechinó Por el poco uso Que tenía Y sus bisagras Estaban Secas El interior Seguía igual Solo que con Mastelarañas y polvo Se acercó a la mesa Frente al ventanal Roto Y vio Unos viejos lentes Ahumados Rostos en el suelo Se agachó Para recogerlo Cuando una voz Sobresaltó Buenos días Se levantó lentamente Con todos los sentidos En alerta Se giró Para ver Donde Venía la voz Que le había hablado Hasta que vio El hombre De cabellos negros Que vestía ropa oscura De pie En el umbral Que comunicaba Con la otra habitación Buenos días Lo analizó Por un instante Para ver Si era una amenaza Pero por su parte Relajado No le terminaba De convencer ¿Sabes quién soy? Dijo Hugo Mmm Si me ayudas A recordar Porque en esos momentos No estoy muy seguro De dónde te he visto Antes Es comprensible Solo nos hemos visto Una vez Pero no temas No vengo a hacerte nada Solo quiero hablar Entonces tú eres Hugo Dakar Albert se sorprendió Al escuchar el nombre Del hombre frente de sí Con una mezcla De sentimientos Lo invadieron Duda Temor Venganza Compasión Etcétera Pero debió mantener La compostura Para poder prever Cualquier ataque Tú Dijo el rubio Sobresaltado ¿Sabes quién soy? Eres el que secuestró A Candy Su voz Denotaba resentimiento Hacia el moreno Exacto Mea culpa Pero créeme Que me han Cobrado muy caro El haber hecho eso ¿Qué deseas? Tranquilo Ya te he dicho Que solo quiero hablar Muy bien ¿Tú dirás? ¿De qué quieres hablar? He leído en los periódicos Acerca de la detención De Mark Fitcher ¿Sí? Dime qué tan cierto es De lo que se le acusa ¿Es verdad? Hablaba ya más relajado Todo lo que se dice De él Pero hay más ¿A qué te refieres? Mis hombres Lo han investigado Y descubrieron Que fue él Quien provocó El accidente Donde murió tu padre Pagó para que la policía No siguiese investigando El caso Luego no les entregó Todo el dinero Que había dispuesto La empresa Como indemnización Por el fallecimiento Y todos los negocios Que tu padre Había hecho con los Andri Se los apropió él Mientras hablaba Vio como su interlocutor Encendía su cigarrillo ¿Cómo te diste cuenta? Cuando tomé mi pueste Como jefe de la familia Encargué a mi sobrino Que ordenaste unos ficheros Fue quien se percató De ciertas anomalías En unos documentos Él se encargó De indagar En todos los registros De la empresa Luego hablé Con el señor Ligan Quien era el Que le había estado Al frente De los negocios Estos años Reconoció Que la firma En las hojas Era de su socio Ligan y Fitcher O sea que me vengue De la persona equivocada Tiró la colilla Al suelo Y la pisoteó Lo siento Te entiendo Todo este tiempo Creíste que los Andri Os habían dejado en la calle Y creció en ti El deseo de venganza Después de que mi padre falleció Mamá se sorprendió De que nos quedáramos sin nada Pero no entendía de negocios Y nos tuvimos que ir a vivir Con un tío De ella A Vermont Pues no le era posible Cubrir los gasos de la casa Mi mundo cambió radicalmente Después de que eso pasó Yo realmente creía Que ustedes Se habían aprovechado De la pobre viuda Pensé que Un día me vengaría Por todas las penas Que tuvimos que pasar Nunca nos hubiésemos Enterado de todo esto Si Neil No hubiese encontrado Los documentos ¿Neil dices? ¿Neil Ligan? Pregunto sorprendido ¿Sí? Él fue quien descubrió Las anomalías Perdona por haberte quitado Tu persona favorita No te preocupes Entiendo tus razones Pero ella Ahora ella Ya está con nosotros ¿Con ustedes? A Hugo el comentario Le tomó por sorpresa ¿Qué quieres decir? ¿No murió en el incendio? No Ella logró escaparse Dime una cosa La persona que falleció En el incendio Era Mi mujer Completó el moreno Dolido por el Recuerdo ¿Cuánto lo siento? Se hizo un silencio Incómodo entre ambos Bueno, no te quito Más tiempo Espera Es necesario Que te interpongas En una denuncia Contra Mark Fischer Como víctima De esos artimañas Así podrás recuperar Lo que es tuyo Por mi parte No te acusaremos Del secuestro Yo solo quería Vengarme de los Andri Por haberme espojado De nuestros bienes Si es como tú dices Ese hombre Se merece Un buen escarmiento Y créeme Que se lo daré ¿Qué piensas hacer? No lo he pensado Con detenimiento Pero seguro Será algo memorable Debería dejarlo En manos de la justicia Pero cualquier cosa No dudes En acudir a mí Gracias Quizá Si hubiesen sido Otras las circunstancias Podríamos haber sido amigos Aún estamos a tiempo Puede ser Y se marchó del lugar Dejándola al rubio Solo ahora De ella buscar una forma De hacerle pagar Todo el infeliz De Mark Fischer Como cada fin de semana El lago Michigan Solía ver El lago Michigan Solía ser visitado Por los lugareños En primera En lugar Agradable Para dar un paseo O tener un picnic Las jóvenes Habían decidido Dar un paseo Por la zona Para Patty Convencer a Annie No fue fácil Ya que su estado De ánimo No había mejorado Después de la discusión Con Candy Pero al final Lo había conseguido Deseaban Amenamente Saludando A las personas Que se encontraban Cuando divisaron Cerca de la orilla Una pareja sentada Sobre una manta Teniendo una merienda Campera Era Archie Con una joven De cabello oscuro De piel bronceada Su rostro No solo podía ver bien Pues llevaba un sombrero Cuando Annie Se percató Un fuego interno La movilizó Hasta donde Se encontraban ellos Archie ¿Quién es ella? Le preguntaba Tan Intempestiva Sorprendió A todos Annie Dijo Sobresaltado Casi se ahoga Al escuchar La voz de ella Archie ¿Estás bien? Gloria le daba Unas palmaditas En la espalda ¿Qué quieres? ¿Quién eres? Se dirigió La acompañante Del castaño ¿Perdona? Annie Tranquilízate Te estás poniendo En evidencia No Patty Dime Archie ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo Sales con ella? ¿Y para qué? Si tienes tiempo De salir ¿Te diviertes? Annie Por favor Cálmate Estás montando Una escena Y la gente Y la gente Te está viendo No me importa Solo quiero saber ¿Por qué con las demás Eres así Y conmigo Eres un total patán? El joven se levanta De su lugar La coge del brazo Y Para llevar aparte Hablaré solo a ella Cálmate No te consiento Este tipo de numeritos No hay nada Entre nosotros Para que lo hagas Por favor Archie Es que tú No lo sabes ¿Qué? Quiero decirte Lo que siento Que no solo pienso En volver contigo No te quiero cambiar Por ningún otro Y que sin ti No sé qué hacer Sin ti mi vida No tiene sentido ¿Por qué me alejas De tu lado? Te amo Archie Eres mi única verdad Ay basta Annie ¿Por qué haces esto? Vi como la mirada De la joven Se inundaba en lágrimas Sentía un nudo Formarse en su garganta ¿Acaso no sientes Nada por mí? Ni una gota Rodó por su mejilla Ya hemos hablado de eso No entiendo por qué Lo preguntas Tú eres Cuanto yo soñé Lo que siempre he querido No me dejes Por favor Deja de comportarte Como una niña caprichosa La joven Le dio una bofetada Archie Eres un idiota Y dicho eso Salió corriendo Huyendo del lugar Se sentía a morir Quería que la tierra Se la tragara Se había expuesto Y él Solo la había rechazado Ani Ani Quiero gritar Quiero gritar No quiero terminar con él Pero después de lo que he visto Es como si realmente No le importo Es verdad que él no está por ti Tampoco está por Candy Todo eso te está perjudicando Más de lo que quieres admitir No puedes seguir así Ani Patty lo amo No sé qué hacer con todo esto que siento dentro de mí ¿Por qué no vienes a pasar unos días conmigo a Florida? Quizás cambiar de aires te venga bien No sé, no estoy segura Déjame ayudarte Prueba por unos días Lo necesitas Debes curar tu corazón Está bien Puede que tenga razón Y lo más conveniente sea largarme lejos por un tiempo Puede que tal vez deba disculparme con Candy Lo harás ahora Será mejor que nos vayamos de este lugar